Bueno, hiciste el esfuerzo, me parece que sabes lesionado, ¿qué pasó? Sí, corrí harto, me caí lo que pude y sentí de mi parte que lo hice bien. Corrí todas las pelotas, defendí y ya los últimos minutos ya nada más y me calabré. O sea, tenía lesionado como los veintitantos minutos y tuve que pedir el cambio. Después de eso fue un partido donde merecieron mejor suerte, donde le vendieron con Jordan. A pesar de que hoy no había un centro delantero, hicieron lo mejor posible para echarla dentro. Sí, yo creo que el equipo funcionó bien. Cambiamos de esquema, jugamos con dos arriba y nos sentimos cómodos. Jugamos cuatro y medio y tuvimos la pelota de los veintitinos del primer tiempo para adelante. Tuvimos control y ahora acabamos bien. Con Jordan nos sentimos cómodos, él me picaba la diagonal igual que picaba él. Y tuvimos varias oportunidades en derramo, pero hay que seguir trabajando, hay que practicar. Yo creo que es más el tema de definición, que ahí no ha costado partido. Esa jugada donde quedó solo frente al arquero, ¿qué pasó por tu mente? Sí, la vi llegar de repente. En un momento pensé en primero en controlar para que el loco pasara, pero no, llegué y le piqué de primera y el arquero me la sacó con la mano. Bueno, se salió de perdedores, ya se sacó el primer punto, ahora viene Colchagua de visita. ¿Cómo está la luta? Bien, yo creo que estamos trabajando de muy buena manera y se está encontrando el juego que terminamos siendo el semestre del pasado. Creo que estamos siendo bien y a Colchagua tenemos que ir a ganar allá, así o así, traer nuestros tres puntos. Bueno, tú ya pasaste por esto, pero el debut de Cristian Fernández, otro canterano más que llega al plantel titular. Sí, bien, pues eso es bueno que chicos que salimos de abajo, canteranos, tengamos oportunidad de jugar en primer equipo, porque todos decíamos eso y hoy día le tocó a Cristian Fernández y creo que nos lo hizo de mala manera, lo hizo bien y esperamos que siga sumando para el equipo, porque somos un equipo muy corto, que no tenemos muchos jugadores y hay que darle tiraje a los cabrón chicos, a los juveniles y tirar para arriba, ¿no? Gracias.